Las necesidades y demandas de las familias obreras serán atendidas por la Confederación de Trabajadores de México en Durango, a través del Centro de Atención Obrera recientemente integrado. Lo estamos haciendo para fortalecernos, fortaleciéndolos a ellos, atendiéndolos y pienso que esto es una forma en que todos los sectores del partido deben de preocuparse por atender a sus bases. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Otniel García Navarro, reconoció la puesta en marcha a este centro, que se integra con la enorme disposición de proteger a los trabajadores, exigir a las autoridades que cumplen sus funciones ante la sociedad y mantenerse cerca de todos los trabajadores etemistas.